Es un grupo que nace del dolor de la tierra y donde los sueños se construyen con sudor, lágrimas y esfuerzo. Así son los integrantes de 336 cartas de amor. Es un grupo muy sensible, un grupo que ha tenido vidas muy complejas, es un grupo que ha comenzado a escribir la historia desde un punto rojo. La obra de teatro, inspirada en hechos reales, gira en torno al amor. 336 cartas de amor es un proceso, un proceso que nace de una pareja que convive, se relaciona y muere junta. Por considerarse una historia propia, el montaje marcó a cada uno de sus 12 integrantes. Incluso les permitió reconocerse y exorcizar sus demonios a través de los personajes. Salió del dolor, de la pérdida, de la espera, de todo esto de cada uno de nosotros. Entonces no es solo poner de mí, sino sentir del otro. Fue como desde lo que perdí en el amor y en algún momento perdí como un poco de mi integridad porque creo que enloquecí y creo que no lo digo pues como con pena porque ninguna persona en lo que sería de amor como tan fácil. Para ellos fue muy emotivo darse cuenta que habían sido seleccionados para participar del Festival Internacional de Escuelas de Teatro en República Checa. Yo me puse a llorar ahí mismo. Sí, pues ver hasta dónde podemos llegar me emocionó demasiado. Con sus maletas llenas de sueños, estos jóvenes entre los 20 y 27 años estarán representando al continente americano en Europa. El debut será el próximo 29 de marzo. Con el abismo yo me enamoré Pájaro, me despertaste